Sé que no eres feliz, no puedes engañarme a mí Vives en el ayer todavía, con esa mentira que a tus amigos le dicen Tú puedes negarlo pero sabes que es verdad, él no te lo hace con esta habilidad Él te hace perder la estabilidad, y es por eso que tú siempre me vuelvas a llamar Ayer me llamó mi ex y me dijo que no te contiene ahora es aburrido Que no puede sentir lo que sentía conmigo, y yo me he volvido pero por nada lo olvido Un culito así y de que no lo consigo, nos hicimos mal pero también bien Lo hacía venir cada dos porque peleábamos y arreglábamos con eso Ayer me llamó mi ex y me dijo que la nube a cara tiene aburrida Que no puede sentir lo que sentía conmigo, y se hace duro pero por nada me olvida Un culito así y de que no lo consigue, nos hicimos mal pero también bien Lo hacía venir cada dos porque peleábamos y arreglábamos con eso Sabes que me piensas cuando tú duermes con él Solo con besar tus labios te desnudas y una vez Me quiere amarrar otra vez, no sé si de nuevo se dé Probé una vez más, me quité, me queda mejor ser tu ex Te dije me queda mejor ser tu ex Quieres volver a ser mi mujer Te dije me queda mejor ser tu ex Quieres volver a ser mi mujer Me dijo que la nube a cara tiene aburrida Que no puede sentir lo que sentía conmigo